Hey! ¿como qué no quieren ver los videos? Y yo les digo ahora en la semana de hoy... bueno, es que una... 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 no sé... no sé como decirlo... la presión es de los 3 mejores chips, a mi opinión, de Fairy Tail. La 1-1-3 que está en transmisión, va en la... apenas va a venir a Wiles, la verdad. Apenas se va a... el medio de la 3ª temporada. Por eso les digo no varias uvas. Y... este... La verdad es que... no lleva tanta idea y se... Voy a hacer algo de Fairytale, una persona de Fairytale, es un poco de ser los tres mejores ships, pero es mi opinión mía, lo que yo pienso de cuáles son. Y bueno, dijimos con el Gale, Gage, ¿cómo se pronuncia? Yo creo que es el de Jill o Lady, ese ship lo veía venir, pero no, ese, ese, ese tan rojo, ese es el que se dirán, no, que Lady, no. ¡Ah, pelé, yo Lady! Sí, sí, Lady, sí, Lady, ¿qué te debo poner? Bueno, Lady le da un beso a Gage, y agarra, y en ese momento se canonificó, y yo como, no mames, ¡ah! Y se veía que esta Lady ya se veía, ya se veía, ya se veía algo por Gage, pero Gage lo fue desarrollando cuando pasó el tiempo. Y de esta forma, pues, llegó hasta lo del beso, que se le decía, ¡ah, estoy rey, estoy contigo! Y le componen una canción, que fue lo más, lo que yo no le clavo, la canción, fue lo que ya, dijo, no, estos güeyes están juntos, ya tienes una de las demás. Y en la trilio, cuando está con Capricornio, y se cruza su nombre, se le pese enamorado a Lady, y yo pensé, ¡ah, chinga!, va a decir Panther Lily, porque nene, ni se veía, se conviene a Panther Lily, pero, no, yo sé de qué tío. Y en el segundo puesto, está el Rubia, ¿por qué el Rubia? Porque el Rubia es muy, muy chido, se ven muy geniales juntos, así que están, se han hecho estar para cual. Cuando están juntos, es como, ver, ¡ah!, la perfección en persona, bueno, no tal vez no la perfección, pero sí se ven muy bonitos juntos. Y ya que, eh, Rubia era una chica, por decir, perdida, y cuando, cuando está con, este, Grey, como era una chica más alegre, más activa, más, por decir, hasta cambia su propio look, y aún así, se le enamoraba de Grey, y cuando está muy bien, yo creo que Grey va a desarrollar más sentimientos. Cuando conocí, cuando conoció a Silver Zero, o el papá de Grey, me dice, ¡ah, tu cuida de Grey! En ese momento, me llevo por esa imagen, y dije, Yuga, me voy a dejar de gira, ¿por qué? Porque el padre ya lo conoce, ¿no? Entonces, de cariño, puesto uno, quiero dar la misión honorífica, que es hacia el, eh, Gersa, eh, y Art, y Gersa, ¿ok? Porque yo lo hice, una pareja muy chida, pero que no llegó, por el gallo. El niño nuevo, tengo a, Nalu. A mí, ¿por qué Nalu? Porque aparte, de que, este, Natsu, es el protagonista de, de, de Detail, eh, me dirán, no, ¿por qué no me hiciste el Nali, en vez de Nalu? Eh, porque la verdad es que, el Nali, lo, lo veía, muy chido. ¿Por qué? Porque, lo que, eh, algo típico de los animes, es que, eh, Prostra siempre, este cara, con su enemiga de mi infancia. Que no se canso, no, fácil. Porque cuando regresó Lissana, Natsu no muestra mucho interés, sino que siguió con Lissi. Eso es lo que va a hacer en el cuestion. Además de que, es algo muy, muy genial que, este, en los dos juntos, y, eh, leído en los cómics sobre ellos, que es muy fácil. Y, la verdad es que, al igual que el Rubia, se ven muy, muy juntos juntos, es de los mejores, no, a mí me parece, es de los mejores chips que hay en los animes. Y, además de que, es un poco, pues, es un poco como, jugar con solos de sus cabellos. Por ejemplo, Lissi debió haberlo tenido rosa, y Natsu amarillo. Pero no, no, pues sí. Además de que, Lissi no será muy débil, muy, ah, muy débil, igual que Serena, de Pokémon. Pero cuando no soy Natsu, se volvió fuerte. Pero bueno, pues todo, denle like si le gustó, suscríbanse, comenten, comenten, gracias a ustedes, están acá abajo en la descripción, y bueno, adiós.